Estamos ya en el marco del 16º Encuentro Internacional de Teatro para Niños que a esta altura de los acontecimientos podemos decir que es uno de los más importantes que se desarrollan en el país porque abarca dos provincias, tiene siete sedes, entre ellas San Carlos y bueno, en ese marco vienen elencos nacionales, internacionales que se dan cita, bueno, acá por fundamentalmente el eje ese en Santo Tomé y bueno, acá en San Carlos ya tuvimos la experiencia el año pasado que se incorporó como sede acá en este hermoso teatro que tienen, junto a la biblioteca, la asociación Takurú y bueno, ahora vamos a ver en instantes el espectáculo del grupo Teastral de Paraná una bellísima obra que se llama Manso y Patota, The Clown, Circo y esto seguirá la semana que viene es el viernes con un grupo que se llama Caravana Cabrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también con una comedia, también con mucho despliegue que se llama SOS Planeta Tierra para terminar el domingo 22 y en esto voy a hacer hincapié porque la verdad que fue un espectáculo que nos da mucho gusto haberlo podido traer que se llama, a cargo del grupo Suenan los Cuentos es una compañía argentino-cubana que se va a dar cita acá en la zona es fundamentalmente musical y desde ahí desarrollan todo su arte obviamente con actuaciones brillantes también, el espectáculo se llama El Sapo Zapiola así que bueno, convocar a todos los sancarlinos a que se acerquen y puedan disfrutar en estas vacaciones estos espectáculos que más que para los niños también están orientados a toda la familia. Una manera de convocarlos a todos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de espectáculos en la provincia de Santa Fe si hacemos una evaluación, cómo estamos parados frente a lo que es la propuesta también nacional hoy por hoy Santa Fe está apostando mucho a la cultura y a este tipo de eventos Yo diría que la provincia de Santa Fe está siendo vanguardia en muchas cosas en lo que es el desarrollo cultural, el desarrollo de estas apuestas con políticas culturales también que son muy acertadas desde el gobierno provincial también digamos como que felizmente eso ha hecho que tengamos un público ávido de todo esto, educado para este tipo de propuestas, volcado hacia todo lo que sean las manifestaciones culturales y desde luego está el enorme trabajo de quienes de alguna manera somos los que hacemos cultura, el Estado de alguna manera ordena todo lo que digamos los hacededores culturales llevan adelante y en este contexto tenemos muy buenos, también hay muy buenos gestores hay instituciones como la de acá de San Carlos que se preocupan y así mismo están diversificadas a lo largo y a lo ancho de la provincia Yo lo que diría que en cuanto al desarrollo cultural los santafesinos nos tenemos que sentir orgullosos porque no es común también que en otros sitios incluso en algunos muy promocionados se dé este movimiento Bueno, nos resta entonces invitar para la próxima semana también de vacaciones de los niños y a toda la familia a esta convocatoria tan importante que bueno, que están haciendo Sí, repetir, el viernes 20 y el sábado 22 viernes 20 con Caravana Cabrera y el sábado 22 que vengan a gozar suenan los cuentos de esta compañía argentino-cubana Muchas gracias 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 ¡Gracias!